Exactamente, ¿qué tal Mercedes? Y hablamos de un presunto caso de abuso de manoseo que se habría dado dentro de la sala de clases de una institución educativa de Asunción. Hablamos de una menor quien acusa directamente a un profesor de haberla manoseado y esto se habría dado durante un examen en horas de esta mañana. Y vamos a escuchar lo que mencionaba la víctima. Esta mañana yo tenía clases con el profesor Ángel Urites y tenía cierre de etapa. Estaba rindiendo, luego de rendir todo su formato, tenía que levantar la mano para poder ir pasando. Pasaron 10, 15 minutos y el profesor nunca me llamó a mí para poder entregar mi examen. Esperó a que salieran la mayoría de mis compañeros, solo quedaron 5 de los 40 compañeros que somos. Cuando yo me acerqué para entregarle mi examen, él me dijo, me tocó la espalda, me tocó el hombro, me dijo, vos podés hacer y decirme lo que vos quieras, me dijo. Además, no vayas más ser rebelde, me dijo, vas a venir y te vas a sentar acá a mi lado, vamos a trabajar juntos, me dijo. Y ya venía en varias ocasiones que trata de decirme que quiere que me siente a su lado. Y la verdad que yo ya tengo miedo de él porque mis compañeros me dicen, él te mira raro, él te mira con una mirada coqueta y entonces ya no quería acercarme mucho a él. Fui y le comenté eso a la coordinadora y vinieron las directoras para poder hablar conmigo, les comenté sobre la situación. Hablaron con el profesor, inclusive el profesor dijo que tenía órdenes de la directora para moverme al lado de él. Hay otras de mis compañeras también que, no de mi curso exactamente, pero que el año pasado sufrieron también de algo similar. Con el mismo profesor y que no salieron a contar por miedo y yo estoy haciendo esto por ella porque no puede ser que alguien, un profesor así, siga en ese lugar y más todavía que la directora ahora le están cubriendo de esa forma. Bueno, lo que mencionaba la adolescente sobre lo que ocurrió en horas de esta mañana y según lo que ella menciona y que también otras compañeras le comentaron, es que no sería la primera vez que ocurre lo mismo con este profesor y que ella incluso recurrió a los directivos, coordinadores, y que incluso este profesor supuestamente recibió una directiva de que esta adolescente, esta estudiante debía sentarse al lado de él cuando supuestamente no es así. Y conversamos también con la madre, quien al enterarse del caso nos mencionó que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía debido a este hecho y otros también que ya vienen arrastrando dentro de la institución. Yo estaba en Villa Elisa, yo soy paciente ahí de la Ciudad Mujer, me fui a consultar y al salir de mi consulta ella me llamó, o sea que me escribió, vi así su mensaje, entonces tuve que entrar otra vez a hablar con la doctora y me dijo, no, este es muy grave, me dijo, no puedes callarte y es muy valiente, tu hija me dijo, muy valiente, felicitarle de mi parte, no se tiene que callar y vamos a hacer la denuncia, me dijo. Enseguida ya luego me mandó junto a la Fiscalía, ahí la Fiscalía, ahí se hizo toda la denuncia. ¿En qué Fiscalía se hizo? Ahí en la Mujer Ciudad, ahí se hizo, directamente se hizo ahí, yo no me fui a ningún lado, a otro lado, a ninguna parte. ¿Usted habló con alguno de los directivos de la institución? Es difícil lo de hablar ahí, nosotros estamos teniendo problemas del año pasado, este año estábamos más, peor. Con la directora, ella te echa, a mí me echo del colegio, no estamos disfrutando. Bueno, sumamente grave, sobre todo el testimonio también que mencionaba la alumna, que daba la alumna. Y lo que dice la mamá es que ella presentó la denuncia en una de las oficinas del Ministerio Público, ubicadas dentro de Ciudad Mujer. Y bueno, ahora a ver, esperar qué es lo que pasa hasta el momento, aguardando también a ver qué es lo que dicen las autoridades de esta institución, Mercedes. Sí, claro que le vamos a dar el seguimiento a este caso, realmente muy grave la denuncia. Gracias, Leila, por los detalles. Hasta luego.